Y un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad de comején Mucho más allá de mi ventana Algo donde jugaban a ser un jardín Y en espera de abrir Con todos los ojos llorando a esa luz infinita Y es cuando necesito un barrio más o una Y tú pasas tocando en el frío con suave silencio Y ciego de sentención Que no ves todo lo que ahora no sé Mucho más allá de mi ventana Vamos a cambiar de micrófono y seguimos en un momentito Perfecto, muchas gracias Mucho más allá de mi ventana Las nubes mañana son Una flor que le han nacido entre Esto la toma conmigo seguro Y la capa de un viejo da Como una tempestad de comején Mucho más allá de mi ventana Algo donde jugaban a ser un jardín Y en espera de abrir Luego entran los ojos llorando a esa luz infinita Y es cuando necesito un barrio más o una mano una vez Y tú pasas tocando en el frío con suave silencio Y ciego de sentención a que no ves todo lo que ahora no sé Mucho más allá de mi ventana Mi esperanza jugaba a una flor A un jardín Como esperando abrir Mucho más allá de mi ventana Mucho más allá de mi ventana Muchísimas gracias Bueno, parece que el micro nos está respetando un ratito Así que vamos a aprovechar Menos más que tenemos aquí al compañero de sonido Dispuestos para todo Preparados para todo lo que pueda pasar Y mientras le vamos a cantar a nuestras mujeres, ¿vale? A las nuestras que me ha pedido mi Lola Que os cante a mi republicana Estas mujeres que fueron las valientes Que nos han traído hasta aquí a nosotros Para estar ganando Málaga Porque la vamos a ganar, ¿verdad, Lola? Que la vamos a ganar Vamos a ganar Málaga, hombre Republicana Con el brillo en los ojos Me calan los huesos Pensando en los besos Que robó a su compañero Antes de partir de la prisión del pueblo Alimentándose de su propia sangre Me agarrando al tiempo Al miedo y al hambre Republicana Es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de sed De libertad Unida en la miseria Abandonada Criticada Humillada Por su ente Luchando y ganando Este pulso Al destino Por sus hijos Como siempre Alimentándose de su propia sangre Desgarrando al tiempo Al miedo y al hambre Republicana Es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de sed Y es ella la que siempre ha seguido delante Sentadita en su sillita de ennea Y a pesar de las trabas que le puso el poder Es ella la que siempre consiguió florecer Recordando tardes de primavera Tragándose el dolor Y ahogando su pena Y sentadita en su sillita de ennea Tragándose el dolor Y ahogando su pena Republicana 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 Es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Y es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de sed De libertad Amamantándonos de sed De libertad Amamantándonos de sed De libertad Muchísimas gracias a todos y a todas Y por supuesto por petición popular Por eso tenemos que andar nosotros Haciendo lo que quiere la gente No lo que ordenen Los políticos del ayuntamiento Nosotros estamos al servicio de ellos ¿Verdad? Y por eso somos diferentes Y estamos orgullosos de eso Por eso no somos lo mismo Y me han pedido una canción Un poema Si quiere yo canto con ese fondo también Que a lo mejor me sale Un poema de Benedetti De Mario Benedetti Ese maravilloso El por qué cantamos Pues porque son nuestras armas ¿Verdad? Porque nosotros no nos van a callar Ni con leyes, mordazas Ni con nada Porque nosotros estamos en la calle Al servicio de la gente Como hemos estado siempre Y como tan maravillosamente Narra Benedetti En este poema Si cada hora viene con su muerte Si el tiempo es una cueva de ladrones Los aires ya no son buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted preguntará por qué cantamos Si nuestros bravos quedan sin abrazos La patria se nos muere de tristeza Y el corazón del hombre se hace añicos Antes que explote la vergüenza Yo te preguntará por qué cantamos Y usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantamos Y nuestros muertos quieren que cantemos Y nuestros muertos quieren que cantemos Y cada despertar un desencuentro Y usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga ceniza Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo fue la primavera Y porque en aquel tallo está aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Cantamos por el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Y nuestros muertos quieren que cantemos Y nuestros muertos quieren que cantemos Muchísimas gracias Esta es lo que me enterremos Una derrota y diez mil Por eso somos diferentes, ¿verdad? Por eso estamos orgullosos de serlo Y no nos vendemos por cuatro limones A un puestecito antes de las elecciones Porque nosotros comemos con la gente Y vivimos con todo Y por eso vamos a ganar Málaga para la gente Y punto, se ponga como se ponga Los que se creen que las platas son suyas Los que se creen que las platas son suyas, ¿verdad? Por supuesto somos diferentes Prefiero ser diferente Aprender de mi cultura De mi tierra limpia y pura Conociendo mi raíz Prefiero ser diferente Disfrutar de los rincones De mi pueblo y los olores El domingo y el romero No quiero ser un fantoche Que sale en televisión Criticando el corazón De una panda de ignorantes Siempre fui a contracorriente Puño un alto paso al frente No me pidas que me sientes He aprendido a ser valiente Siempre fui a contracorriente Puño un alto paso al frente Prefiero ser diferente Prefiero ser diferente Al recho de la gente Y sentir revolución Y sentir revolución Y sentir revolución Y sentir revolución Prefiero ser diferente Heredar las tradiciones Que dejaron musulmanes Romanos, fenicio, griegos Amé sentir con mi gente Recorrer los callejones Que escribieron en canciones Alberti, Machado y Lorca No quiero ser el galeote De quien decide en despachos El futuro del rebaño Siendo su pena de muerte Siempre fui a contracorriente Puño un alto paso al frente No me pidas que me sientes He aprendido a ser valiente Siempre fui a contracorriente Puño un alto paso al frente Prefiero ser diferente Prefiero ser diferente Al recho de la gente Y sentir revolución Y sentir revolución No, 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 no Y sentir revolución Y sentir revolución Y sentir revolución Y sentir revolución Prefiero ser diferente Muchas gracias Muchísimas gracias Y por supuesto que tenemos referentes ¿Cómo no lo vamos a tener? Dice que si estamos desapareciendo Que si ya no nos acordamos de los nuestros Porque no tenemos a nadie ¿Verdad Miguel? ¿Cuántas veces te han dicho eso? Aquí está Miguel El futuro alcalde de Marbella Miguel Díaz No solamente vamos a ganar Málaga Vamos a ganar Málaga Y todos los pueblos de la provincia Pues claro que tenemos los referentes Tenemos uno muy grande Además del Che Además de Marcelino Tenemos a ella A la mujer más grande A Dolores A Dolores Ibarro y la pasionaria Echó fuerte a la que fume Contra todo el poder Y le exilia a mi gober Mientras España se hunde Tu lucha se sitúa En el futuro a la izquierda Pues sé bien que representas Siempre libre a la mujer El dolor de este pueblo Hoy en nuestro camino Detendremos al fascismo Mete nuestro destino Ya se ve Ahí va No, no pasará Mantendremos la trinchera Y Dolores la primera va Y ya se ve Ahí va No, no pasará Tus palabras se disparan Cuál metralla en la batalla Y ya se ve Y ahí va No, no pasará Conquistando primavera Con pasión de libertad Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dolores Ahí va Y ahí va Dolores Ahí va No pudieron con tu cuerpo Ni ocultaron tu presencia Hoy se encuentra en nuestras manos El camino y la verdad No pudieron con tu sueño La batalla hoy es nuestra Conservamos la conciencia Perseguimos la igualdad No, no quiso ser la mujer Siempre fue la compañera De la clase obrera La esperanza Y el saber Y ya se ve Ahí va No, no pasará Mantendremos la trinchera Y Dolores la primera va Y ya se ve Ahí va No, no pasará Tus palabras se disparan Cuál metralla en la batalla Y ya se ve Y ya se ve Y ahí va No, no pasará Conquistando primavera Con pasión de libertad Y ya se ve Y ahí va Dolores Y ahí va Y ahí va Dolores Y ahí va, y ahí va Muchísimas gracias, ahí va Dolores Y ahí vamos todos nosotros porque vamos a ganar Málaga La verdad que sí, Gloria, vamos a ganar Málaga para la gente Muchísimas gracias, muy buenas tardes ¿Ah, no me despido? Vale, vale Quería que me echaban, digo Pero me voy a poner de pie, ¿vale? ¿Vale? ¿Me ve, Aitana? ¿Me ve? ¿A la tita? ¿A la tita? Me pongo de pie, me acompaña ahí, ¿vale? Si tenemos que ganar Málaga, tenemos que estar ahí al pie del cañón Con ese puñón alto, ¿no? Gloria, ¿cómo se pone una? Sí Ustedes como la gloria, vámonos que nos vamos Antes de que suba aquí el futuro alcalde de Málaga Los futuros concejales Vamos, ¿no? Vamos, sal a la calle y grita Levanta el puño, vamos Que eso es por ti, por mí, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita Levanta el puño, vamos Que eso es por ti, por mí, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita Levanta el puño, vamos Que eso es por ti, por mí, por el futuro Seguiré con esa fuerza que lucha y derrota A los traidores que robaron tantos años de memoria Seguiré con las ideas que aprendí Que eso es por ti, por la calle y grita Y por la calle y grita Lo que no puedo hacer Lo que no puedo hacer es quedarme aquí sin decir nada Prefiero armar, prefiero armarme con mis ganas Y caminar hasta vencer Y caminar hasta vencer Vamos, sal a la calle y grita Levanta el puño, vamos Que eso es por ti, por mí, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita Levanta el puño, vamos Que eso es por ti, por mí, por el futuro Muchísimas gracias, buenas tardes Salud Don't you know They're talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know They're talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know They're talking about a revolution It sounds like a whisper Poor people gonna rise up And get their share Poor people gonna rise up And take one step Don't you know Don't you know ¡Suscríbete! 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 ¡Nos están comprimiendo! ¡Estamos hartos y desesperados! ¡A todo el mundo lo escucho todos los días con una HistoriaềuHOZ! ¡Suscríbete! ¡Actorio, tranquilo! ¡Estamos contigo! ¡Actorio! ¡Está vulnerando los derechos humanos! ¡Pero! ¡¡Uy, qué improve! ¡Están robando! Si no, ¿No es la cuena contra menores? ¡ichiintamente ya está sin preparo para el mes que viene! ¡Ustedes nos están apoyando! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7!!! ¡Que es completamente injusto! ¿Es que se mora en el lugar? Tenemos que estar todos juntos siempre, no ahora. Yo creo que esto como a poco... Lo que tienen que tener miedo es a contestar. Tienen que luchar por sus derechos, igual que lucharon antes nuestros padres, nuestros abuelos... El sistema no me da miedo. Tenemos una fuerza a morar que está por encima de todo eso. Desde luego, si sigue recortando la educación pública, nos va a tener el 30. No es una ley de seguridad que va a dar para el pueblo. No hay empleos de calidad, estables y con salarios dignos. Una gran generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí y los están invirtiendo fuera del país. Hay que estar de nuevo, como los duermos. ¡Juntos libres y las vencidas! Las cosas que de verdad se comprenden, las que de verdad se pueden entender con la razón y sentir con el corazón, son las cosas que uno es capaz de mirar desde adentro y desde abajo. Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Málaga. Sed bienvenidos a este acto central de Izquierda Unida Málaga para la Gente. Quiero dar un saludo también a los compañeros, compañeras, candidatos y candidatas de la provincia. Voy a ser breve. Nos presentamos con una firme voluntad. Una firme voluntad que viene también de una responsabilidad, no solo política, una responsabilidad moral en estos tiempos. Tenemos la responsabilidad de recuperar la dignidad de la gente. Una dignidad que nos la están robando a base de leyes, de normas que dictan los poderosos de este país y que va en contra de esa mayoría, que cada día lo pasa a peor, que cada día tiene menos perspectiva de crear un proyecto vital, de poder planificar la vida. Y esa responsabilidad, la recuperación de la dignidad pasa ineludiblemente por echar a la derecha, por desalojar a la derecha de Málaga y de todos los municipios donde gobierne. Hay que echarlos o nos echarán ellos a nosotros. Y echarlos para construir una nueva ciudad, en este caso una nueva Málaga. Una nueva Málaga con una candidatura plural, participada, donde hay mucha gente y muchas organizaciones. Una candidatura que no sale de la nada, no es un invento, no es una ocurrencia de hace 15 minutos. Son hombres y mujeres que basan su militancia precisamente en el compromiso que tienen con su ciudad. Ahora las podréis ver, los podréis ver. Han decidido, yo no sé si se han puesto de acuerdo, casi todos traen la camiseta con la que han estado, echados en las calles, reivindicando la educación pública, el feminismo, el empleo digno, todo ello. Además con un proyecto, un proyecto claro, no dejar a nadie en la cuneta, con los servicios y los derechos sociales garantizados para la gente desde lo público. Con el objetivo de contribuir a generar ese empleo digno que hoy no se encuentra también desde los ayuntamientos. Y fundamental, si queremos construir otras ciudades que contribuyan a construir un nuevo país con la transparencia, con la radicalidad democrática, sabiendo que el soberano no puede limitarse a votar cada cuatro años para ser súbditos de la banca de los poderosos. Así que os animo a que nos echéis una mano. De aquí al domingo, habladle, decidle que la única alternativa, que la única salida a esta situación desesperante es votar con conciencia desde la izquierda el próximo domingo. Es votar a la candidatura de Izquierda Unida en toda la provincia y de Málaga para la gente aquí en la ciudad, con Eduardo Zorrilla como próximo alcalde. A eso os animo. Muchas gracias. Y ahora os dejo con una de esas candidatas activistas, con una mujer comprometida, con la candidata número 3 de Málaga para la gente, la compañera Sagrario Nieto, la Gran Yayo. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Málaga. Bienvenidos a este mitin central de Izquierda Unida Málaga para la gente. Como ha dicho José Antonio Castro, yo voy la número 3 en la candidatura de Málaga para la gente y represento Alternativa Socialista. Alternativa Socialista es un partido joven que está integrado principalmente por el militante del PSOE en su gran mayoría, como yo misma. Después de 25 años militando en el PSOE tenía dos opciones. O me cambiaba de ideología para mantenerme en el PSOE o cambiaba de partido para mantener mi ideología socialista. Y eso es lo que hice, mantenerme fiel a mi ideología, al socialismo democrático, al socialismo histórico y dejar de una vez de volver al centro. El centro no es de nadie. Los socialistas somos de izquierda y tenemos que mantenernos ahí. Por eso cambié mi militancia alternativa socialista. Y por eso estoy hoy en la candidatura de Málaga para la gente. Bueno, parece que no había un pequeño boicot, pero ya está arreglado. ¿Será cosa del PSOE? ¿Me habrá alguien por aquí? Bueno, pues como iba diciendo, estoy ilusionada y orgullosa de pertenecer a esta candidatura de Málaga para la gente porque comparto con todos los candidatos y candidatas que lo integran los mismos principios políticos que están encuadrados en la defensa de lo público, en la defensa de los derechos sociales, en la defensa de los derechos laborales y en la defensa de una democracia de calidad a través de la participación y la transparencia real. Fuera todos los corruptos de todos los gobiernos que hay, fuera la derecha de todos los gobiernos que tienen ahora mismo. Y no solamente comparto valores y principios de izquierda sino que también comparto con todos ellos, con todos los candidatos y candidatas nuestro compromiso social porque hemos estado al lado de la gente en la marea verde defendiendo la educación pública, en la marea blanca defendiendo la sanidad pública, en la marea naranja defendiendo los derechos sociales públicos y universales y cómo no, en la marea violeta defendiendo los retrocesos en la política de igualdad, defendiendo la lucha contra la violencia machista que nos asesina día a día a las mujeres y defendiendo el derecho a decidir de las mujeres que no nos pueden callar, que somos la mitad de la población. Y por eso, amigos y amigas, después de 20 años de políticas neoliberales en este ayuntamiento es el momento del cambio. Es el momento del cambio porque este ayuntamiento gobierna dando la espalda a las personas que lo están pasando mal, a aquellos que están siendo desalojados de sus viviendas, a aquellos que no tienen empleo, a aquellos que no tienen prestaciones, a aquellos que le cortan la luz y el agua y este ayuntamiento lo que hace es subirle la tarifa del agua en vez de pagarle los suministros básicos que es lo que vamos a hacer en Málaga para la gente. Por eso, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Málaga, tenemos que decirle no ya a Paco de la Torre, que tenemos que decirle que se jubile de una vez que son más de 40 años, que el hombre está cansado, que está aburrido, que se vaya, que se vaya y que deje a la gente que realmente quiere gobernar al lado de lo que necesitan, al lado de la mayoría que dejen gobernar a Málaga para la gente y eso es lo que os pido, amigos y amigas, el próximo 24 de mayo. El próximo 24 de mayo me dirijo sobre todo a aquellos de los que sentís socialistas, históricos, socialistas de verdad, la única opción de izquierda para cambiar esta ciudad es Málaga para la gente y os dejo ahora con nuestra candidata número 2, Remedio Ramos. Buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, amigos y amigas, camaradas del Partido Comunista, buenas tardes a todos y a todas. Llevamos cada candidato y cada candidata una camisa referente a nuestras luchas. Yo tengo el orgullo de llevar la camiseta de las marchas de la dignidad, una camiseta llena de historia, una camiseta que le compré a los compañeros y compañeras de las camaradas de las juventudes comunistas para recaudar fondos porque están multados, porque están multados por la derecha, por la ley Mordaza, esa derecha del Partido Popular que gobierna este municipio también, esta derecha que encarcela a nuestros jóvenes porque quieren protestar en la calle, porque luchan por sus derechos. Esta camiseta fue mi humilde aportación para que los camaradas de las juventudes comunistas no vayan a la cárcel por luchar por sus derechos, por luchar por tener pan, techo, trabajo y dignidad, por luchar por una educación pública, por luchar contra la reforma de la ley y del aborto, esta juventud combativa que el Partido Popular quiere amordazar y que todos los que estamos aquí presentes no vamos a consentirlo. Aquí estamos, aquí estamos Málaga para la gente, aquí estamos vuestras camaradas, aquí estamos a vuestro lado y no os vamos a dejar solos y solas ni un minuto. Si hay un joven comunista en la cárcel, habrá una camarada en la cárcel con ellos. Adelante, compañeros, y hay que seguir en la lucha. Esta candidatura defiende el pan, el techo y el trabajo para todos y todas las malagueñas. En Málaga hay mucha gente que está pasando muchas necesidades. No está solo la Málaga del Muelle 1 y los parques temáticos del señor de la Torre y su museo. Está esa Málaga que lo pasa mal, que no puede pagar el agua con el tarifazo, que tiene que decidir si paga la luz o come, que tiene que decidir si los niños comen una vez o dos al día. Esa Málaga existe con cola en los comedores sociales, con esas colas en el puente, esas colas de la vergüenza para el Paco de la Torre. Hay que echarlo ya, como decían mis compañeros, como decían mis compañeras Yayos, como decía Castro. Hay que echarlo ya. Y esta candidatura se compromete a tener un pie en la institución y mil pies en la calle. Esta candidatura no solo es la candidatura, esta candidatura es Málaga para la gente. Esta candidatura va a tener mil pies en la calle porque no somos solo los candidatos y las candidatas. Hay mucha gente, muchos colectivos, hay muchos comunistas, muchos socialistas de izquierda, muchas alternativas republicanas. No lo dudéis, compañeros de alternativas republicanas. Ya estamos más cerca, otro día más cerca de tener la bandera republicana en el ayuntamiento de Málaga. No lo dudéis, compañeros, no lo dudéis. Esta candidatura se compromete y estos militantes, esta base de Málaga para la gente que es un proyecto de continuidad, de las compañeras feministas, de los compañeros ecologistas, de los compañeros de los movimientos sociales, de los compañeros y compañeras que luchan contra la pobreza día a día en su ámbito. Hay mucha gente apoyando a Málaga para la gente. Está esa vía Málaga, vía malagueña incombustible, ese candidato número 5, Daniel, y toda la gente que la acompaña. Una candidatura incombustible, una vía malagueña que se ha recorrido todos los barrios de Málaga. Sois incombustibles, compañeros. Un honor y un orgullo haber compartido estos días de campaña con vosotros y con vosotras y que lo que nos queda por llegar. Mañana tendremos un gran acto en la Palmilla y demostraremos que Málaga para la gente está en todos los barrios de Málaga y va a hacer llegar su voz a todos los barrios de Málaga. Nos quedan pocos días de campaña, pero en estos días de campaña tienen que ser lo suficiente para alojar a la derecha del Ayuntamiento de Málaga de una vez. No tengáis dudas. Cada uno y cada una de los que estáis aquí esta tarde, de los que nos estáis acompañando, tenéis también un vínculo con nosotros y también tenéis la obligación entre comillas de ser altavoces de lo que significa Málaga para la gente, de convencer a los vecinos y a la vecina. Cada voto importa, cada voto puede suponer un pasito para desalojar a la derecha del Ayuntamiento de Málaga. Basta ya de la derecha. Málaga no es de derecha. No podemos consentir que pasen más años gobernados por la derecha, por una derecha que nos amordaza, por una derecha que nos impone unas leyes que nos deja en manos del gran capital, una derecha que deja a los vecinos en la calle. Y no lo dudéis, cuando Málaga para la gente gobierne, tendrá a la policía del lado de los débiles, tendrá a una policía de barrio y no tendrá a una policía que ayuda a los desahuciadores, ayuda a los bancos a echar a la gente de sus casas y deja a la gente en la calle. No lo dudéis. Vamos a estar con todos y con todas las vecinas. Ánimo, compañeros y compañeras, y que sepáis que es un proyecto de continuidad. Empecé el primer día de campaña hablando de Pepe Díaz y de la unidad popular y aquí dejo el testigo, está Alberto Garzón que ha cogido el testigo de la unidad popular de Pepe Díaz. Muy bien cogido, Alberto. contigo estamos en buenas manos para dar el vuelco que hace falta en este país, para dar el vuelco que hace falta derribar a la derecha desde abajo como empezó Pepe Díaz, comunista, como tú y como yo, promoviendo la unidad popular para desbancar a la derecha. Querido Alberto, estás en el buen camino, estamos contigo, adelante y te cedo la palabra. Buenas tardes, en primer lugar agradeceros la presencia tan nutrida en este día de hoy, en este día tan importante para nosotros, para nosotras, para la ciudad de Málaga. Muchas gracias, Reme, por tus comentarios, son de verdad de agradecer. Gracias a vosotros y a vosotras por mantener viva la llama de la izquierda, por mantener viva la llama por un mundo más justo, por una ciudad más justa y, desde luego, por transformar la sociedad con unos principios y unos valores que son claramente de izquierdas. enfrentamos unas elecciones que nosotros siempre hemos indicado son fundamentales, son elecciones fundamentales que se dan en este momento cuatro años después del 15M. Dos hitos fundamentales hubo también en el año 2011. El primero, agradecido, fue cuando llenamos las plazas de gentes que estábamos buscando encontrar la recuperación de lo público, la recuperación de lo público que se hacía inmediatamente de mostrar que las plazas también eran un espacio para el debate político, para el debate sobre qué modelo de sociedad queríamos. También hubo otro evento, desgraciado, en el año 2011. Fue que el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta y Rajoy fue nuestro presidente del Gobierno. Desde entonces, sin embargo, hemos tenido una serie de hitos que nos han servido para demostrar que nuestro camino iniciado también en ese momento en el que marcó el punto de inflexión, el 15M, es un camino acertado. Hemos tenido mareas de todos los colores, lo decían los compañeros y compañeras hace un momento, mareas de colores verdes, blancos, naranjas, negros, que defendían los servicios públicos, que defendían la sanidad pública, la educación pública. Y hemos de decir que todas esas acciones, esa lucha en la calle, esa lucha que ha sido una lucha de unidad popular, porque siempre hemos tenido por encima de cualquier otra característica muy claro que por encima de todo estaba la defensa del interés común, del interés social y comunitario, hemos tenido importantes éxitos. ¿O acaso no recordamos que ha sido un éxito de la movilización popular, precisamente, detener la privatización de hospitales públicos en muchas partes del Estado? Fue también un éxito de la movilización popular en las calles, también fue ese éxito el derogar la ley de tasas de Gallardón. Y, cómo no, también fue un notable éxito, especialmente de las mujeres, pero sobre todo de toda la humanidad como derecho humano, detener la aberrante ley del aborto del ministro Gallardón. Fue un éxito que conseguisteis vosotros y vosotras en la calle luchando y movilizándose. Esas luchas que son de unidad popular, esas luchas que se han hecho en la calle, reflejan que la política se hace no solo en las instituciones, sino también en la movilización popular. Pero enfrentamos ahora unas elecciones, unas elecciones en las que permiten que tengamos un instrumento más para transformar la sociedad, un instrumento para terminar de darle el golpe a ese bipartidismo quebrado que hemos conseguido quebrar con esa movilización en la calle, pero que ahora necesitamos derrotar claramente a esas políticas de derechas que están recortándonos la vida, como decía el compañero José Antonio Castro. Claro, el Partido Popular tiene mucho miedo, tiene mucho miedo, tiene tanto miedo que ha recuperado las tres grandes plagas del Partido Popular. La corrupción, la xenofobia y a José María Aznar. Ha recuperado las tres grandes plagas que son esas tres que acababa de indicar con las que pretende utilizar el miedo como mecanismo para que la gente no haga política, que es el recurso que siempre ha tenido el Partido Popular cuando no puede convencer. Claro, el tema de corrupción es evidente. ¿Alguien se cree aquí, en este foro, alguien se cree que un partido político puede tener más de 18 años una caja B con dinero negro con el que se pagan sobresueldos, campañas electorales, sedes y de todo ello solo es responsable una única persona llamada Bárcenas? Es imposible. Es imposible porque se trata no de una manzana podrida sino de toda una estructura podrida, de un partido podrido, de una estructura, de una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. Eso es, en última instancia, lo que es el Partido Popular y lo que refleja de la política. Pero, claro, el Partido Popular no solo es una estructura de esa naturaleza, también es una estructura que está profundamente deteriorando el Estado Social que estamos teniendo. Un Estado Social caracterizado por la defensa de lo público, el Estado, la sanidad pública, las pensiones públicas, los servicios públicos, pero que también se caracterizaba por un empleo que nos podía permitir vivir libremente. Y hoy, sin embargo, el Partido Popular está generalizando la figura de los trabajadores pobres al margen de todo el desempleo que han creado sus propias políticas de recortes. Por eso, tenemos que decir e insistir una y otra vez en que, frente a la política de desguace del empleo del Partido Popular que consiste en sustituir a una persona que cobra 1.500 euros por tres personas que cobran 500 euros y que van a tener que vivir a salto de matas, tenemos que garantizar una política que genera un empleo como el trabajo garantizado, que genera un empleo de calidad. Porque, ojo, con las torturas estadísticas que hace el Partido Popular. Ayer, Mariano Rajoy dijo que ya en esta sociedad nadie está hablando del paro, que a nadie le preocupa. Claro, Mariano Rajoy no solo vive en una burbuja, sino que está creyendo que puede torturar las estadísticas para decir que se está generando empleo o para decir que estamos saliendo de la crisis. Lo cierto es que la crisis ha servido de excusa para una minoría social para enriquecerse absolutamente. Claro, frente a todo ello, nosotros tenemos que responder desde esos principios y valores de izquierdas. Y en un contexto en el que en este momento hay aproximadamente un 40% de indecisos. Por lo tanto, la batalla está ahí. La batalla está ahí y sois vosotros y vosotras las que tenéis la llave para transformar la ciudad. Entre un 30% y 40% de indecisos significa que la tarea que tenéis por delante muchos de vosotros y vosotras es convencer a todos los familiares, amigos, a todos los conocidos, a todos los que nos encontremos por la calle de que hace falta hacer política también el día de las elecciones y el próximo domingo. Porque una de las cuestiones en las que venimos insistiendo mucho es precisamente que no nos jugamos en este ciclo electoral simplemente las elecciones, nos jugamos las próximas generaciones. Lo que está en disputa es un orden social nuevo, una forma de vivir, una forma de organizarnos en sociedad. Y lo que está en disputa, por lo tanto, es si el cambio, que ya sabemos que va a haber cambio, lo dirige la derecha o lo dirige la izquierda. Y claro, para conseguirlo, para conseguir que ese cambio sea de izquierdas, necesitamos utilizar instrumentos como la unidad popular. Claro que la unidad popular no es solo un elemento de elecciones. ¿Sabéis dónde se ve mejor que nunca la unidad popular? La unidad popular que mejor se ve, que mejor refleja lo que quiere decir esa unidad popular es precisamente cuando se paran los desahucios. Porque cuando nos ponemos a parar unos desahucios, nos ponemos delante de la policía, hacemos una actividad que es ilegal porque la policía está cumpliendo con sus órdenes obedeciendo esa ley, pero sabemos que es una actividad que es profundamente legítima porque es para evitar una injusticia social. En ese momento, en ese momento que sabemos que nos van a golpear la policía, que nos van a multar y que incluso puede que acabemos en los juzgados, en ese momento sabemos que lo que está por encima de todo es impedir que se provoque una injusticia. Y en ese momento, tenedlo muy claro, nadie le pregunta de al lado qué carnet tiene en el bolsillo porque eso es la unidad popular. La unidad popular es encontrarse defendiendo los derechos sociales y los derechos humanos por encima de los carnet que tenéis en el bolsillo. Eso y no otra cosa es la unidad popular. Y esas son las luchas que hay que trasladar a las instituciones para disputarnos cómo vamos a vivir en el futuro y tener muy seguro que el Partido Popular tiene un programa y un horizonte social que han sintetizado algunos representantes de la derecha con mucha claridad. Por lo tanto, hay que recuperarles. ¿Qué dijo Mario Monti? Es primer ministro italiano. Dijo Mario Monti que los jóvenes nos teníamos que acostumbrar a no tener un trabajo fijo para toda la vida y que debíamos verle el lado positivo. Por ejemplo, que tener un trabajo fijo para toda la vida era aburrido y que había que encontrarle la aventura a buscar un trabajo cada día. Eso lo dijo Mario Monti. Claro, no solo refleja que es un sinvergüenza, también refleja y hay que concederle que es sincero. Y está diciendo de forma explícita lo que otros muchos piensan sin atreverse a decirlo. Otra persona, referente ético también, del Partido Popular y de las grandes empresas en este país, parasitarias y rentistas, sintetizó muy bien el programa del Partido Popular. Fue Díaz Ferrán, expresidente de la COE y actual presidiario por corrupción. De ahí lo de la referencia ética que comentaba antes. Claro, él dijo en una frase lo que el Partido Popular piensa de la economía en este país. Dijo, hay que trabajar más y cobrar menos. Ese es el programa del Partido Popular. Tengámoslo presente porque nos están dirigiendo hacia un orden social profundamente precario de crisis estructural, de crisis permanente. Y no es una cuestión que esté en la cabeza de la gente, simplemente de la derecha, sino que ya hay rasgos actuales en este momento. El 90% de los contratos que se firman en este momento son de carácter temporal. Y se han duplicado desde el año 2008 el número de contratos de un día de duración. Imaginaros lo que significa contratos de 400 euros al mes o contratos de un solo día de duración o contratos por horas. Están restaurando la figura del manijero. Esa persona que llega a la plaza y elige tú si trabajas, tú no trabajas, tú si trabajas, y mañana vuelves y vemos si estamos en esa situación. Claro, es volver al pasado. Y el Partido Popular no tiene economistas, tiene hechiceros de la economía, como por ejemplo Montoro o como por ejemplo el otro referente ético del Partido Popular que es Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, una persona que no solo decía haber hecho un milagro económico, sino que además es una persona que se dice a sí mismo patriota y después resulta que tiene el dinero los paraísos fiscales con los que evade los impuestos y con los que se impide tener dinero suficiente para pagar los servicios públicos. Pues bien, estos economistas están torturando las estadísticas, como decía al principio, precisamente para decir que hemos salido de la crisis. ¿Sabéis cuánto gana un alto ejecutivo ahora mismo del IBEX 35? 104 veces más que un empleado de esa misma empresa. Antes de la crisis era de 74 veces, que ya era una medida escandalosa, pero lo que refleja es que la crisis para una minoría social en este país ha servido de oportunidad precisamente para enriquecerse aún más a costa de la mayoría social y eso es la política del Partido Popular, la política del desguace del empleo, del desguace del empleo para la mayoría social. Frente a eso, políticas de empleo, políticas de reindustrialización, políticas hechas desde abajo, políticas para los servicios públicos. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Pero, claro, también tenemos que insistir en que en este país, cuando hemos denunciado la corrupción, nos hemos dado cuenta de que la justicia era como decía Eduardo Galeano, que era como las serpientes, que solo mordía a los descalzos y que a aquellas personas que estaban calzadas no les afectaba. Desgraciadamente, hemos visto eso y hemos visto como grandes fortunas, como el empresario Cuatrecasas, cuando habían sido pilladas por la justicia y les habían dado hasta ocho años de prisión, tenían la capacidad de llamar a Montoro, reunirse con él, pagarle una cantidad para evitar entrar en prisión. Claro, es una doble vara de medir muy evidente. Los ricos pueden negociar mientras paguen, no entrarán en la cárcel. Esa situación es algo que tenemos que revertir con una claridad absoluta, porque están dirigiéndonos hacia ese modelo de sociedad, un modelo de sociedad que creo que tenemos que revertir con la política, con una política de la dignidad, con una política muy concreta, con la política que vamos a hacer para atajar la emergencia social. Lo han dicho los compañeros y las compañeras antes, en este momento hay un momento de emergencia social. Hay gente en este país que ahora mismo no puede comer tres veces al día, gente que no puede pagar el agua, gente que no puede pagar la luz, gente que tiene privaciones de servicios fundamentales y sin embargo no somos un país del tercer mundo, no somos un país subdesarrollado, somos un país que tiene instrumentos para que eso no pueda pasar. Por eso insistimos una y otra vez que cuando gobernemos remunicipalizaremos todo lo que haya sido privatizado y cuando gobernemos en el Estado garantizaremos que se nacionalizan las grandes empresas estratégicas para que a nadie en este país le falte cómo pagar el agua, cómo pagar la luz, cómo tener acceso a una vivienda, cómo tener acceso a la educación porque los instrumentos del Estado han de servir para la mayoría social, no pueden estar ahí como mero desmontaje, desmontaje que está haciendo el Partido Popular. Otro referente, claro, paradigmático de cómo entiende la política pública el Partido Popular es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre lleva en política desde 1983, dos años antes de que yo naciera y está en política pública para desmantelar lo público, para saquear las empresas públicas, para saquear los recursos públicos ¿en beneficio de quién? En beneficio de unos amiguetes. Si es que al final lo que están haciendo es vender lo que es nuestro a unos pocos que son sus amiguetes a precio de saldo como si fuera un mercadillo. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Eso es AENA, eso fue Endesa, eso han sido las grandes empresas estratégicas y esos son los servicios públicos que está privatizando y externalizando también en los ayuntamientos. Y contra eso luchamos y luchamos no desde una candidatura como la de Málaga para la gente exclusivamente, sino que luchan los colectivos que están siempre inmersos en mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, como está ocurriendo ahora con el colectivo de las intérpretes de lenguaje de signos de la educación que en este mismo momento están encerradas en el edificio negro, antiguo edificio negro, luchando por mejorar sus derechos. Por lo tanto, las luchas se hacen en todos los espacios. Y han de saber todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras que las gentes de izquierda, las gentes de Izquierda Unida, las gentes de la candidatura a Málaga para la gente somos y demostramos nuestro compromiso social con la defensa de esos trabajadores. Y por eso llevamos propuestas de creación de empleo, propuestas técnicas solventes, propuestas técnicas que se pueden llevar a cabo pero que necesitan de una voluntad política. Por eso, hemos de decir y añadir también que una de las cuestiones que nos llaman mucho la atención es que debemos reconocer que las batallas políticas no son solo batallas electorales, son, ante todo, batallas culturales. Porque tenemos que luchar en el ejercicio de las ideas y por cada militante que lee un libro de Izquierda Unida, un libro, cualquier militante de Izquierda Unida, cualquier militante de Izquierdas que lea un libro está haciendo la sociedad más culta y está impidiendo mayores injusticias. Eso tiene mucho que ver con la formación, con la pedagogía. Por eso quiero traer un ejemplo que siempre traemos a colación porque nos parece representativo de lo que queremos decir. Veréis, hay un compañero nuestro de Izquierda Unida que se presenta en Castilla y León, candidato, que es José Sarrión, es profesor de filosofía, da clases en Salamanca, en la universidad y siempre cada año empieza contando la misma pregunta, haciéndole la misma pregunta a los estudiantes. Les pregunta ¿cuál es, a vuestro juicio, el gobierno más malo del mundo? Así que los estudiantes, año tras año, responden lo mismo, Cuba, Venezuela. Él lo apunta en la pizarra y les hace la pregunta ¿quién es el presidente de esos países? Y todo el mundo lo sabe, todos los estudiantes, Raúl Castro, Maduro. Así que continúa y les pregunta ¿habéis estado alguna vez en esos países? Nunca han estado ninguno en esos países. Así que prosigue, ¿cuál es el presidente de Portugal? Nadie sabe quién es el presidente de Portugal. A continuación les pregunta ¿y habéis estado alguna vez en Portugal? Todos han estado en Portugal. Claro, Salamanca está más cerca que Málaga y por lo tanto es más fácil estar todos en Portugal. Así que saca dos preguntas a colación que son fundamentales para entender lo que yo estoy diciendo. La primera es que le dice a los estudiantes ¿cómo es posible que sin haber estado en esos países odiéis a sus gobiernos? Y la segunda que lo sintetiza todo es ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Esa es la pregunta, esa es la pregunta cultural, esa es la pregunta que tiene que ver con la política. Y claro, no creáis que esto se circunscribe únicamente al espacio internacional. Por ejemplo, nuestra propuesta de trabajo garantizado, nuestra propuesta de trabajo garantizado de Izquierda Unida consiste en sacar a un millón de personas del desempleo por 9.400 millones de euros. Pues bien, cuando la proponemos hay gente incluso de clase trabajadora que nos dice eso es una utopía. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, decirle ¿cómo te puede parecer a ti una utopía persona de la clase trabajadora rescatar a un millón de personas del desempleo por 9.400 millones de euros y no te pareció a ti persona de la clase trabajadora una utopía rescatar al sistema financiero por 71.000 millones de euros? ¿Cómo es posible? ¿Sabéis por qué? Porque han pensado por nosotros. Han pensado por nosotros y nos han intentado decir que generar empleo público, que recuperar la privatización del agua donde ha sido privatizada para que sea un agua pública, la gestión de la recogida de la basura y todo tipo de servicios privatizados, pues era una utopía. Y nos han dicho que era normal pensar que rescatar autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, bancos sin dineros y a cualquier amiguete que pasara por ahí por miles de millones de euros, eso sí que era posible. Por lo tanto, se trata de un elemento cultural, un elemento que tenemos que estar siempre alerta contra ello. Por eso, estas elecciones son unas elecciones también muy importantes en ese aspecto. Son elecciones que van a requerir de todo el pensamiento crítico, del pensamiento crítico antes de las elecciones y después de las elecciones, porque cuando estemos en las instituciones necesitaremos que todos vosotros y vosotras estéis también fuera, estéis también fuera reclamando que se pueden poner en marcha los programas, los programas que son posibles técnicamente, pero que requieren de la voluntad popular y de la voluntad política construida a raíz de todo eso. Por eso, también quiero decir que tenemos que recuperar el quiénes somos, el quiénes somos en un nivel muy amplio, el quiénes somos nosotros, la gente sencilla, la gente común, la gente popular, porque el otro día estaba el ministro de Exteriores, Margallo, conmemorando el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mahausen. Claro, qué hipocresía, qué hipocresía que el gobierno del Partido Popular diga defender los derechos de la víctima del fascismo fuera, cuando dentro sigue protegiéndolo y tenemos a miles de personas todavía en las cunetas, personas que lucharon por la democracia, personas que lucharon por defender las conquistas sociales. Y ojo, no lo hacemos por nostalgia, lo hacemos porque sabemos que un pueblo que no conoce dónde viene, un pueblo que no conoce su pasado es un pueblo condenado a no construir su futuro. Por eso, quiero decir aquí también que estas elecciones que nos disputamos también las próximas generaciones tenemos un reto fundamental, especialmente desde mi generación, la generación más joven. Por eso, aquí, que estáis personas de todas las edades, quiero deciros, especialmente a los más mayores, que el reto que tenemos la izquierda es fundamentalmente preservar las luchas sociales, los derechos sociales conquistados que muchos de vosotros y vosotras conquistasteis en la calle luchando con esfuerzo, sudor, lágrimas e incluso la propia vida. Todo eso no puede caer en vano, todo eso es lo que vamos a defender. Esos son los retos enormes porque, ¿sabéis qué? Sabemos, sabemos perfectamente que si personas como yo pudimos acceder al colegio público, a la universidad pública, aquí, en Málaga o en cualquier otra parte, fue porque personas como vosotros, como vosotras, como nuestros padres, nuestras madres, abuelos, abuelas, luchasteis para que pudiéramos hacerlo. Porque sabemos que los derechos de hoy son las luchas de ayer y si queremos tener derechos mañana, tenemos que luchar hoy. Y la lucha se hace electoralmente, claro que sí, pero se hace también en la calle, se hace en todos los espacios. Lo dijo Marcelino Camacho, el derecho a huelgas se consiguió haciendo huelgas, no se pide permiso, se sale a conquistarlo y arrancarlo del poder y se sale con unidad popular, no se sale de otra forma a conquistarlo. Y en este momento, en este momento, los másteres públicos pueden costar entre 4.000 y 8.000 euros. ¿Quién puede decirme aquí, en este foro, quién puede decirme qué familia, de clase trabajadora, familia humilde, puede pagar a sus hijos un máster por 4.000 o 8.000 euros? ¿Quién puede hacerlo? Esas son las consecuencias del Partido Popular. De ahí la importancia enorme de echar al Partido Popular de todos los gobiernos, de echar al Partido Popular de todos los gobiernos y utilizar la llave que tenéis vosotros y vosotras con vuestra lucha ejemplar en la calle, pero también con vuestro voto de dignidad en las urnas para abrir las instituciones y que ahí entre la democracia, la dignidad y la gente corriente para echar a esas personas que no son representantes políticos, que son representantes de las grandes empresas, de los caciques y de las grandes fortunas que venden lo público para beneficio de una minoría social. Esa llave la tenéis vosotros y vosotras en estas elecciones. Y quiero deciros que uno de los ejemplos más claros de que estamos venciendo es que el Partido Popular muestra su debilidad con las reformas represivas como la ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento civil y el código penal, porque de esa forma está demostrando que lo que ya no puede convencerlo va a intentar obtener por la vía de la fuerza y que si estamos unidos nunca podrán convencernos por esa vía, porque nunca podrán vencernos a base de palos ni a base de represión ni a base de llevarnos a épocas que ya habían pasado de largo. Porque alguien me puede decir aquí cuánto tiempo hacía en este país que no había más de 300 sindicalistas en los juzgados por defender los derechos sociales, en las huelgas, en los piquetes, en las concentraciones. ¿Cuánto tiempo hacía? Todo eso está en juego. Por eso requerimos y pedimos altura de miras para construir y recordar también quiénes somos a nivel político. Desde mi formación, Izquierda Unida, nacimos en 1986 porque el Partido Socialista había abandonado los principios y valores de la izquierda. Lo ha dicho la compañera al inicio de su intervención. Nacimos y por lo tanto tenemos muy claro que no vamos a dejar gobernar a los gobiernos reaccionarios y conservadores del Partido Popular, pero decimos también que estamos para transformar la sociedad, para garantizar políticas de izquierdas y que no seremos la muleta de ningún otro partido. Solo vamos a garantizar la transformación desde la izquierda, que nadie se piense otra cosa porque solo hemos venido a política para transformar la sociedad. Y lo haremos sabiendo que las victorias que se han conseguido en la calle son victorias que nos reflejan el espíritu con el que tenemos que afrontar el día a día en política. Y ese espíritu es el de desahuciar la derrota y la tristeza. Y eso se ha conseguido. Hemos desahuciado y derrotado a esa tristeza y a esa derrota porque Izquierda Unida y la fuerza de la izquierda no estamos para aspirar a la marginalidad. No estamos para el 3% ni para el 5% ni para el 10%. Estamos para afrontar los enormes retos que tenemos por delante pero para afrontarlos con audacia, con valentía, salir a ganar, salir a transformar la calle, salir a transformar nuestra realidad para construir una sociedad más justa, una sociedad donde los jóvenes no nos tengamos que ver obligados a repetir lo que hicieron nuestros abuelos, emigrar por razones económicas, dejando atrás nuestra familia, nuestro recuerdo, nuestro pasado, que seamos capaces de construir una sociedad con dignidad y con justicia. Esa sociedad, por cierto, esa sociedad de empleo digno, de vivienda digna, de los suministros básicos garantizados para todo ciudadano y ciudadana, esa sociedad que podemos poner en marcha si nos ponemos de acuerdo, esa sociedad que se construyera con la unidad popular, esa sociedad no solo será una sociedad transparente en las instituciones, será una sociedad profundamente democrática, lo que quiere decir, por supuesto, que será profundamente republicana. Muchas gracias, compañeros y compañeras, mucho ánimo, estamos más cerca que hace unos meses. Muchas gracias, salud y república. Os dejo con el próximo alcalde, nuestro compañero Eduardo. Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos, vecinas y vecinos de Málaga, hoy, en mayo de 2015, a pocos días de las elecciones municipales, toca a su fin el gobierno del Partido Popular en la Alcaldía de Málaga. Veinte años, 20 años, 20 años de gobierno del Partido Popular, 20 años, que decía el tango de Gardel, que no es nada, y son demasiados, han sido demasiados años en Málaga, 20 años que han hecho una ciudad más desigual, han hecho una ciudad con mucho más paro, uno de cada cuatro malagueños, cuatro de cada diez malagueñas, malagueñas. Casi siete de cada diez jóvenes están hoy en el paro, 20 años que han hecho de una ciudad con mucha más precariedad, con mucha más pobreza, donde uno de cada cuatro malagueños se encuentra en situación de riesgo de pobreza, y lo que es más grave, uno de cada tres menores en nuestra ciudad se encuentra en riesgo de pobreza, según los datos que facilita la propia Cáritas. Una Málaga donde se han dilapidado durante estos veinte años los recursos públicos en proyectos faraónicos que han supuesto que en Málaga tengamos hoy una de las mayores deudas por habitante de todo el país. La deuda municipal a la que tocamos cada malagueño y cada malagueña es una de las mayores de España, y no lo es porque hayamos tenido los mejores servicios públicos, los mejores equipamientos públicos, lo es porque se ha derrochado en proyectos como el Museo de la Gema, treinta millones de euros, en sobrecostes de obras, en beneficio de no sabemos quién, el edificio de urbanismo pasó de diecinueve millones de euros a treinta y cuatro millones de euros, se ha derrochado en sueldos de los altos cargos del ayuntamiento y de sus empresas que son similares casi a los sueldos de los llamados futbolistas galácticos, y eso lo vamos a pagar los malagueños y las malagueñas. Veinte años donde los mejores suelos de nuestra ciudad se han destinado a proyectos especulativos, en lugar de destinarlo al interés general, a zonas verdes, a equipamientos públicos, a equipamientos culturales, a viviendas sociales, suelos como los de Resol, Martiricos, La Térmica, han sido entregados, han sido saqueados a la ciudad de Málaga para entregárselos a los especuladores. Una Málaga en la que se han privatizado los servicios públicos, los equipamientos públicos, servicios como la limpieza, nos cuestan en Málaga más que en ninguna otra ciudad, gracias a un contrato que solo beneficia a tres empresas privadas, tres empresas privadas que, curiosamente, hay que decirlo, aparecen en los papeles de Bárcenas como supuestos donantes del Partido Popular. ¡Qué casualidad! Donde se han privatizado las instalaciones municipales, culturales, deportivas, que pagamos con el dinero de todas y de todos y, sin embargo, miles de malagueños y de malagueñas no pueden disfrutarlo a pesar de ser bienes públicos. Una Málaga en la que se ha privado, se nos ha privado del disfrute de nuestras calles y plazas. Calles y plazas que se han rehabilitado muchas veces con el dinero de todos y que solo sirven al negocio de unos pocos, impidiéndonos a todos los malagueños y malagueñas disfrutar de ello. Una Málaga donde la palabra participación ha sido prostituida, ha sido manipulada, se nos pretende hacer creer que el régimen clientelar que ha instalado el Partido Popular en Málaga de beneficiar amiguetes en los contratos, de beneficiar a algunas asociaciones sobre otras según les sean más afines al Partido Popular, pretenden que creamos que eso es participación de la ciudadanía. Una Málaga en definitiva más desigual, más insolidaria, más privatizada en sus servicios públicos, una Málaga que se ha fomentado por el alcalde y por el gobierno del Partido Popular, que es una Málaga de escaparate. Una Málaga donde detrás de ese escaparate se esconde la dura realidad que están sufriendo la mayoría de los malagueños y de las malagueñas, de paro, de pobreza, de desigualdad. Esa es la Málaga que nos oculta el Partido Popular. Esa es la Málaga que está detrás del escaparate que se esfuerza en enseñarnos el Partido Popular. Y el 24 de mayo, por fin, es posible comenzar el cambio que la ciudad de Málaga necesita. Y es posible hacer una Málaga que sea más democrática, donde sea posible la participación directa de la ciudadanía mediante consultas ciudadanas, mediante presupuestos participativos, llenando de contenido a las juntas de distrito, estableciendo unas nuevas relaciones entre la ciudadanía y sus representantes políticos. Si Málaga para la gente llegamos como esperamos al gobierno de la ciudad, vamos a cumplir una premisa que es gobernar obedeciendo a la ciudadanía. Gobernar obedeciendo a la ciudadanía y no a los intereses económicos de unos pocos. Vamos a hacer una Málaga más solidaria, una Málaga que ponga la prioridad en luchar contra el paro, en luchar contra la pobreza, en luchar contra la desigualdad, en luchar contra los desahucios, hacer de Málaga una ciudad de desahucio cero. En definitiva, una Málaga más democrática, más justa y donde recuperemos los malagueños y las malagueñas el derecho a nuestra ciudad, el derecho que nos ha sido privado por los intereses económicos que ha favorecido el Partido Popular durante estos 20 años. Y una Málaga sobre todo también que atienda a los barrios, los barrios abandonados por el gobierno del Partido Popular. En Málaga para la gente lo hemos tenido claro desde siempre, Málaga son los barrios y no es justo, no es lógico que los malagueños y de las malagueñas tengamos distintos derechos a la hora de acceder a los servicios públicos municipales, a la hora de acceder a los equipamientos públicos municipales dependiendo del barrio donde se viva. Si es un barrio popular como es donde viven el 80% de la población o es uno de los barrios privilegiados por la ciudad y más privilegiados aún por el gobierno del Partido Popular. Y para este cambio que necesita la ciudad de Málaga la candidatura que nos presentamos como Málaga para la gente es la opción que mejor puede garantizarlo, es la opción que mejor puede liderar este cambio en la ciudad de Málaga porque Málaga para la gente es la candidatura de confluencia en Málaga, la candidatura que en forma de coalición integramos los partidos políticos de izquierda como Izquierda Unida, Alternativa Republicana, Alternativa Socialista, pero también numerosos colectivos sociales y sobre todo centenares de personas que a título individual se han ilusionado y quieren participar en este proyecto de cambio en la ciudad de Málaga. Málaga para la gente es la candidatura de las personas y de los colectivos que nos hemos encontrado en la lucha junto a los trabajadores de las empresas en conflicto que van a ser despedidos o que iban a haber recortado sus derechos. Somos la candidatura que nos hemos encontrado las mismas personas parando los desahucios como comentaba Alberto Gartón. Somos la candidatura de la gente que nos hemos encontrado junto a las padres, las madres, los estudiantes, el profesorado defendiendo la enseñanza pública junto a los profesionales defendiendo la sanidad pública. En definitiva, nos hemos estado juntos siempre con todos los vecinos y vecinas que han reclamado mejoras para su barrio, mejoras justas del Ayuntamiento de Málaga. Nos hemos encontrado luchando en definitiva por una Málaga mejor, por una Málaga más igualitaria, más democrática y más solidaria. Málaga para la gente es la coalición en la que nos agrupamos distintos partidos, nos identificamos con Siriza en Grecia o con Barcelona en común en Barcelona, pero también tenemos el apoyo de más de 20 candidaturas de unidad popular de toda España, candidaturas que como la nuestra quieren construir ciudades más democráticas y más igualitarias, candidaturas que quieren ciudades que pongan la preferencia, la prioridad en atender al bienestar de las personas, no a los intereses económicos. Somos una candidatura, por tanto, que tenemos, nos sentimos respaldados por muchas otras candidaturas de unidad popular. Mañana, jueves, a las 11 de la mañana en el Centro Cívico, vamos a presentar junto a Antonio Maillo, el coordinador general en Andalucía de Izquierda Unida, el manifiesto de apoyo a la candidatura que firman decenas de candidaturas de toda España y que firman centenares de personas a título individual en Málaga que comparten este proyecto de cambio y de ilusión para hacer una nueva Málaga. Vamos a hacerlo mañana, pero hoy tenemos este acto central, este gran meeting que es la cita principal que celebramos en cada elección que hemos contado con la presencia de Alberto Garzón para hacer visible que somos la candidatura que puede protagonizar el cambio en la ciudad de Málaga, porque además, como él bien ha dicho, somos la única candidatura que presenta un programa elaborado colectivamente, que lo hemos elaborado colectivamente con infinidad de reuniones con colectivos ciudadanos, con asociaciones, en asambleas abiertas en los barrios. Hemos hecho un programa de medidas que son rigurosas, que son solventes, en definitiva, que son realizables. Nosotros, en nuestro programa, no vais a encontrar un programa lleno de consignas vacías sin atender al territorio. Es un programa que está pegado a la realidad de Málaga, a la realidad del terreno, hecho con las vecinas y con los vecinos que quieren cambiar nuestra ciudad. Un programa basado en el conocimiento de nuestra ciudad, en la trayectoria de trabajo que llevamos durante años de conocer la ciudad, el ayuntamiento, el tejido social malagueño. Un programa que es solvente, que pretende cambiar Málaga, que pretende ganar el ayuntamiento con una premisa y un objetivo fundamental, devolverle el poder a la gente, devolverle el poder a la gente en Málaga. devolverle el poder que nos ha sido privado para entregárselo a los grandes intereses económicos, a los especuladores, porque Málaga para la gente es la única candidatura que se presenta además como una candidatura nítidamente de izquierda en Málaga y con un programa que es nítidamente de izquierda, porque nosotros tenemos una identidad, tenemos una trayectoria y tenemos un pasado que no renunciamos a él. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos de ese pasado. Nos identificamos con todas aquellas personas que a lo largo de la historia han luchado por la emancipación del ser humano. Nos identificamos y somos herederos de las luchas obreras que consiguieron conquistas sociales como la jornada de ocho horas, como el derecho a huelga, como el descanso semanal, conquistas que costaron, como ha dicho Alberto, exilio, cárcel y muchas veces la vida de las personas que la defendían. Somos continuadoras de las políticas feministas, de las conquistas de los derechos de las mujeres que no estamos dispuestos a renunciar a ninguno de ellos. el derecho al sufragio universal en su día y derechos que se han ido adquiriendo después, el derecho a la sexualidad, al propio cuerpo, el derecho al aborto. No vamos a dejar que ninguno de estos derechos se pierda en España y desde aquí, desde Málaga, vamos a contribuir desde el ayuntamiento, desde la ciudad, en hacer una ciudad y un ayuntamiento que sea beligerante con los derechos de las personas y con los derechos de las mujeres. Somos parte del movimiento obrero, no lo ocultamos, nosotros no jugamos a ser una candidatura interclasista, nuestra posición está con la clase trabajadora, desde luego que apoyamos también a las pequeñas empresas, a los autónomos, a los pequeños comerciantes, pero sobre todo venimos de la tradición del movimiento obrero y compartimos su historia, compartimos sus luchas con mucho orgullo. somos los hijos, somos los nietos de aquellas personas que defendieron en su día la república, que lucharon contra el franquismo, que lucharon por la democracia, que lucharon por la democracia en España gracias a la cual esta democracia tan deficiente pero que nos permite por lo menos seguir trabajando y seguir luchando porque no se pierda ni uno solo de esos derechos que ahora nos quieren recortar todos. somos los hijos y los nietos de aquellas personas y nos sentimos orgullosos. El ejemplo de ellos es nuestro orgullo y el sueño de ellos sigue siendo nuestro sueño y vamos a continuarlo y vamos a defenderlo. Málaga para la gente además de tener un pasado que es un pasado de dignidad un pasado de lucha que nos da sólidas raíces y profundas para resistir los peores momentos y para seguir avanzando cuando los tiempos vengan mejores para no caer en el electoralismo a corto plazo ni abandonar nuestras ideas porque quien abandona las ideas abandona las armas para poder luego defenderse de las agresiones de los grandes poderes económicos. Nosotros no estamos dispuestos ni a renunciar ni al pasado ni a nuestra identidad ni a nuestras ideas por un tacticismo electoralista a corto plazo que además fracasa cuando luego el sistema se inventa una nueva opción con un candidato más guapo con un programa igual de vacío y con una tendencia claramente a favor de regenerar el sistema. Ese es el riesgo que se ocorre cuando se abandonan las ideas cuando se abandona la identidad. Pero una cuestión muy importante que no debemos olvidar en nuestra identidad también está la unidad popular. Forma parte de nuestro ADN desde el Frente Popular en tiempos de la República como después en la lucha contra el franquismo las primeras juntas democráticas y el propio nacimiento de Izquierda Unida. La unidad popular ha sido algo que hemos llevado interiorizado y es lo que ahora también ponemos en práctica presentando esta candidatura de Málaga para la gente que es una candidatura de unidad popular para cambiar el ayuntamiento de Málaga. Málaga para la gente nos reconocemos en el movimiento sindical. Las organizaciones sindicales de clase son nuestros aliados. No lo olvidamos ni lo ocultamos. Somos republicanos. No lo ocultamos tampoco. Somos republicanos porque creemos que la forma más plena de democracia es aquella en la que se puede elegir desde la jefatura del Estado y en la que además debe de haber una participación democrática a todos los niveles. Y somos republicanos porque heredamos también todo el patrimonio ético, todo el patrimonio de honradez, todo el patrimonio ideológico de los republicanos en España. Somos feministas. Defendemos los derechos conquistados por las mujeres y no estamos dispuestos a renunciar a ellos. somos y somos una candidatura de izquierdas. No aspiramos a situarnos en el centro del tablero. Sabemos cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro programa. Nuestro lugar es con el pueblo, con la gente trabajadora, con la gente humilde. No aspiramos al centro del tablero. estamos claramente situados a la izquierda y nos identificamos además con todos aquellos que en cualquier parte del mundo luchan y trabajan también por la emancipación humana. Somos saharauis oprimidos por el rey de Marruecos y olvidados por el gobierno de España. Somos palestinos masacrados por Israel y traicionados por la comunidad internacional. Somos el pueblo venezolano, el pueblo boliviano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo nicaragüense y tantos otros pueblos que hoy en América Latina luchan por sacudirse del imperialismo y por construir la soberanía popular y la justicia social. Y no nos da vergüenza decirlo, no nos ocultamos. Somos cubanos, somos el pueblo cubano que ha resistido más de 40 años de bloqueo y ha vencido a ese bloqueo criminal de los Estados Unidos. No lo ocultamos, no entregamos nuestras armas, no entregamos nuestra identidad, no renunciamos a nuestra ideología porque eso sería renunciar al cambio, eso sería renunciar a desalojar del poder a la oligarquía también en las ciudades. Málaga para la gente somos la candidatura que mejor puede garantizar por todo ello un cambio de verdad de modelo en la ciudad de Málaga que ponga a la gente en el centro de las prioridades. Somos la candidatura de las fuerzas políticas y de los colectivos sociales que han sido coherentes a lo largo de los últimos años. Es parte de nuestro patrimonio, una coherencia que no pueden decir otros. Nosotros desde Izquierda Unida ya nos opusimos a Maastricht en 1992, nos opusimos a la Constitución Europea en 2002 o al Tratado de Liboa en 2007. En todos estos tratados estaban ya dibujados los recortes sociales en las políticas neoliberales que ahora están masacrando a las poblaciones de Europa. nos opusimos a esa reforma del artículo 135 de la Constitución, una reforma que se hizo casi clandestinamente en agosto con acuerdos secretos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, una reforma de la Constitución que lo que hizo fue consagrar que el pago de la deuda a los bancos es prioritario sobre el sostenimiento de los servicios públicos como la sanidad, el empleo, la educación, los servicios sociales y tantas conquistas que han costado tantos sacrificios conquistar. Nosotros ya en su día aquí en Málaga también fuimos los primeros en hablar de la remunicipalización de Limasa, fuimos los primeros en hablar de un gran parque en Resol aquí en Cerquita, fuimos los únicos también en oponernos a los convenios urbanísticos que han supuesto el saqueo de nuestros mejores suelos públicos como aquí en La Térmica, en Resol, en Martirico y en tantos otros. El mejor patrimonio de la ciudad entregado a los especuladores en vez de entregarlo a la gente, al interés general, a los servicios públicos. y esto lo sabe el Partido Popular y lo sabe el alcalde Francisco de la Torre. Por eso nos ha excluido a la candidatura de Málaga para la gente de un debate en la televisión Ondaluz que ya estaba pactado, programado, que iba a ser un debate a tres. A última hora el alcalde pidió un debate a dos. ¿Sabéis por qué? Porque a nosotros no nos puede achacar la falta de coherencia que le achaca al Partido Socialista que defendía unas cosas antes y otras después dependiendo de cuándo está en el gobierno. Sabes que somos la fuerza coherente y contra nosotros no valen sus argumentos. Y efectivamente, como bien ha explicado muy bien Alberto y no me voy a extender en ello, en estas elecciones municipales nos jugamos mucho más que en unas elecciones municipales ordinarias. Nos jugamos el comienzo del cambio democrático y hacia la justicia social en todo el país. Porque si hoy día la desigualdad, el paro, la pobreza, las lacras del capitalismo están golpeando especialmente a las ciudades, es también en las ciudades como Málaga donde puede comenzar el cambio que España necesita. Eso es lo que nos estamos jugando en las elecciones municipales todavía más allá de acabar con 20 años de gobierno municipal del Partido Popular por si no fuera bastante con eso. Nos jugamos mucho en estas elecciones. Es Málaga además una de las ciudades donde tenemos más posibilidades de conseguir ese cambio. es en esta ciudad donde esta candidatura de Málaga para la gente por programa, por trayectoria, por nuestra identidad, por nuestro carácter nítidamente de izquierda, somos la mejor opción para ese cambio. Un cambio que es necesario, que es imprescindible, que además sería hacer justicia a la propia historia de la ciudad, sería hacer justicia a la historia de tantos malagueños y de tantas malagueñas que han luchado a lo largo de la historia por el progreso social. La Málaga de Picasso, la Málaga de Emilio Prado, la Málaga de Manuel Alto Laguirre y de tantísimos artistas e intelectuales comunistas de izquierda no puede permitir que siga gobernando el Partido Popular en Málaga. La Málaga la Roja que era en la República no puede soportar más gobiernos de la derecha, de la oligarquía, de los señoritos de Málaga aquí en esta ciudad. La Málaga de Cayetano Bolívar, el primer diputado comunista de España, la Málaga de Andrés Rodríguez, nuestro primer concejal en el Ayuntamiento de Málaga, no puede consentir ni va a consentir que el Partido Popular siga cuatro años más en el Gobierno Municipal. Por eso, este domingo tiene que empezar una nueva etapa en la historia de Málaga para hacer una Málaga más igual, más solidaria, que recupere el derecho a la ciudad, que recupere los servicios públicos para los ciudadanos, que recupere nuestros mejores espacios públicos. Si yo soy alcalde a partir del próximo 24 de año, 24 de mayo, si ganamos desde Málaga para la gente el Ayuntamiento de Málaga, vamos a emprender ese cambio que Málaga necesita. Y mirad, nos quedan tan solo dos días de campaña, dos días que son intensos, pero no nos confundamos. Quedan dos días de campaña, pero quedan todavía cuatro días de trabajo. Además de la campaña, en la jornada de reflexión, tenemos que hacer ese esfuerzo del que hablaban los compañeros, de hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, de explicarles la necesidad del cambio y cómo somos la mejor opción para conseguirlo. Y el domingo, el día de las elecciones, es fundamental la presencia numerosa de apoderados y apoderadas de Izquierda Unida Málaga para la gente en los colegios electorales, para vigilar un proceso electoral que va a ser complicado, que es necesario, por una parte, que todo el mundo que quiere votar a la izquierda identifique claramente nuestra candidatura con la candidatura que fue de Izquierda Unida, que fue de Alternativa Socialista, de Alternativa Republicana. Y para vigilar también que no haya ni un solo apoderado o apoderada portando emblemas de ningún partido que no se presenta a las elecciones municipales en Málaga. Es fundamental la presencia en los colegios electorales y es fundamental el trabajo que hagamos incluso de forma individual en la jornada de reflexión. Así que, adelante, ádimo, porque vamos a cambiar no solo el ayuntamiento de Málaga, vamos a cambiar la historia de Málaga y eso empieza este domingo. Este domingo empieza una nueva etapa en la historia de Málaga. Mucho ánimo y adelante. Y pido a la candidatura que suba conmigo a la tarima. Málaga para la gente No te olvides de los tuyos Seguimos luchando No te olvides de los tuyos De tu peña malagueña Ni de coña Dale el deña Y toda la que necesiten Y que nunca te repliquen Porque esta ciudad es nuestra Este pueblo lo demuestra Y aquí tienes una muestra Mi familia es la vuestra El color verde y violeta Es el sonido de esta orquesta Esta cadena de unión La que nos da salud y fuerza Romper los eslabones Pon la libertad despierta Ante el hambre y la miseria Siempre hay que estar alerta Siempre Siempre hay que estar alerta Málaga para la gente Siempre Málaga para la gente No roban de las manos lo que estamos construyendo Son víctimas del hambre y la miseria Esconderán las manos cuando la cosa esté seria No roban de las manos lo que estamos construyendo Somos víctimas del hambre y la miseria Esconderán las manos cuando la cosa esté seria Nos quieren vender los ojos Nos quieren atar las manos Nos quieren vender la moto roja que robó el titano Nos quieren hacer ver rojo robando lo que ganamos Nos quieren quitar la ropa pero no nos la quitamos Solo abrojarán cadenas si temen nuestra fuerza Dime quién estará y cuando la cosa se esfuerza Tratan de tentarme pero a mí no me interesa Levanto mi izquierda firmo con puño en la mesa Correntamos con las traiciones de la democracia No nos callamos porque no nos hace gracia Me quedé sin casa como por arte de magia Familias en las calles lo peor ya se presagia Nos roban de las manos lo que estamos construyendo Oh, 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 oh Víctimas del hambre y la miseria Esconderán las manos cuando la cosa esté seria Nos roban de las manos lo que estamos construyendo Oh, oh, oh Somos víctimas del hambre y la miseria Esconderán las manos cuando la cosa esté seria ¡Gracias! 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 Scuten around Waiting for a promotion Don't you know You're talking about a revolution It sounds Like a whisper Poore people gonna rise up And get their share Poore people gonna rise up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!